¡Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers! ¡En español! ¡Ojo! ¡Ojo cuidado! Que se nos está esto complicado. Se nos está enredando todo. Entra Phoenix Suns en el juego de traspasos. Kira Bogdanovich ofrece a Crowder. ¡Ojo cuidado con los Lakers por medio! Westbrook negociaciones con Utah. Y ahora se mete de por medio. Repito, Phoenix Suns. Dentro intro. ¡Bienvenidos a La Fiebre Amarilla! ¡Omova esa temperatura! Infectados a esta fiebre amarilla. Que no tiene cura. Y tampoco... Venga, va. Lo hacemos todos juntos, ¿no? Porque telita, ¿eh? Vaya vídeo tenemos hoy. Una, dos y tres. ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español. Bienvenidos a tu canal de NBA en español. Al habla Adrián Rodríguez. Aquí en nada está conmigo. ¡Pichurruas! Y cuidado, cuidado porque le has dado like, ¿no? Se te están saltando los ojos. Dale al like, dale al like, dale al like. Claro que sí. Hoy te venimos con la última hora de Los Ángeles a Lakers. Pero antes os tenemos que pedir que os suscribáis. Que os unáis a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo. ¿Cómo lo puedes hacer? Ayudándonos a llegar a la plaquita de YouTube. A la plaquita, ¿eh? De plata. Ahí está. Claro que sí. Los 100.000 suscriptores. Botón suscribirse. Lo tienes ahí abajo. Mientras yo hablo tú le das y ya está. Nos ayudas. Y por supuesto, compartiendo este vídeo también nos ayudas. Dándole like también nos ayudas. Y Twitter e Instagram en redes sociales. Si quieres más información. Arroba la fiebre. Lakers. Sin más dilación, ¿eh? Yo me voy ya directamente con Pichu. Quiero ir rápido porque tenemos muchas cosas que hablar. Muchas cosas que opinar. Y muchas cosas que informar. Así que nos vamos ya directamente con Pichurrua. Para adentro. Señores, claro que sí, señores. Claro que sí. Las cosas son serias. Y los Ángeles, las Lakers, van a demostrar que las cosas son serias. Oficialización, oficial. Podemos decir oficialmente, justamente, este anuncio. Gracias a Mark Stein. Vamos a ver. Vamos justamente a compartir. Y vamos justamente a lo que es oficial, oficialísimo. Y que muy probablemente. Y raro. Significan, significan cosas importantes para los Ángeles Lakers. Pero no sabemos lo que es, señores. Madre mía, yo tengo miedo, ¿eh? Miedo. Apuntamos directamente al miércoles de esta semana. Es decir, mañana. Leemos justamente esto. Pero oficialización por parte de los Ángeles Lakers. Dice Mark Stein. Los Ángeles Lakers dicen que el general manager Rob Pelinka y el entrenador Darby Ham se reunirán con los medios el miércoles por la tarde. Cinco días antes de una gran cantidad de entrevistas con jugadores en el día de los medios, el 26 de septiembre. La primera práctica oficial de Ham como nuevo entrenador de los Lakers es el 27 de septiembre. O lo que es lo mismo. Cinco días antes del media day, los Ángeles Lakers han puesto una rueda de prensa del general manager y el nuevo entrenador de los Ángeles Lakers. Cuando, señores, en el media day también habla Rob Pelinka y también habla el entrenador de los Ángeles Lakers. Algo nos tienen que decir, algo nos quieren decir y ya veremos lo que es. Pero ahora mismo los medios de comunicación de los Ángeles solo saben que va a haber una rueda de prensa y lo que nos vayan a contar, agárrate tú, Adrián. Agárrate tú. Porque nadie, 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 nadie sabe de lo que van a hablar. Yo tengo miedo, ¿eh? Miedo. Tengo miedo. Porque pueden ser varias cosas y además pueden confirmar otras. Yo el mayor miedo que tengo, Pizzo Ruas, de mañana, de Pelinka y de Darvin Ham, es que cierren cualquier puerta al traspaso de Westbrook. Y me da la sensación de que queriendo o no queriendo, más bien queriendo, yo creo que aposta, lo van a hacer, lo van a decir públicamente. Creo que van a decir públicamente que Westbrook es un jugador más del equipo, que empieza el training camp, que tal, para luego traspasarlo, puede ser, que puede ser, luego lo traspasan, tres días después lo traspasan. ¿Por qué estas cosas pasan? Y quizás es una medida de presión también hacia Utah, ¿no? Hacia Phoenix, que se mete ahora por medio, ahora os lo contamos, hacia Indiana, San Antonio, ¿no? Es una medida de presión también para el jugador, a lo mejor, o no, que te quedas y que además, claro, le van a hacer más preguntas y Darvin Ham tendrá que responder, evidentemente, como buen entrenador que es, que es que aquí los minutos se ganan en el entrenamiento. Unos entrenamientos que, como bien pone ahí Mark Stein, empiezan el 27 de septiembre. El media day es el 26, se va a hacer la foto Westbrook, tiene pinta que sí, quedan seis días. Ahora bien, si no van por ahí, entonces no entiendo, no entiendo muy bien, Pichu, qué hacen Rob Pelinka y Darvin Ham a falta de menos días. Cinco días para el media day y seis días para los entrenamientos oficiales del training camp, soltando una rueda de prensa de los dos cuando no tienen por qué hacerla en realidad. O sea, esto no lo hacen los equipos. Si esto fuera, si esto fuera, Adrián, ¿qué hace Darvin Ham en la rueda de prensa? ¿Qué hace Darvin Ham en la rueda de prensa cuando Darvin Ham siempre ha dicho que Russell Westbrook es jugador de Los Ángeles, además que va a mil con él, ¿no? Y más allá, más allá, los Likers no son tontos, Rob Pelinka, Darvin Ham y el Departamento de Comunicación de Los Ángeles Likers no son tontos, son muy listos, mucho más que todos nosotros. Y yo estoy intentando dar vueltas a qué quieren conseguir, porque ellos evidentemente, y repito, no son tontos y nosotros tampoco, saben que si es una rueda de prensa, los periodistas que estén allí, si estamos nosotros, lo haríamos. Y los que están allí, lo van a hacer. ¿Qué van a hacer? Pues hombre, lo puedes responder tú mismo, el que esté viéndome el vídeo. Van a preguntarle. Pregunta tras pregunta, o sea, de las 20 preguntas que haya, 18 son sobre Westbrook y las otras dos son sobre Roder y Beverly. O sea, todas las preguntas son sobre eso. Claro, si solo vas a decir que Westbrook se queda, 8000 preguntas van a ser de Westbrook y la última será para preguntarle qué tal la familia a Darvin Ham. Total, totalmente, claro. O sea, claro, es que, ¿y qué ganan Darvin Ham? Claro, yo esto ya empiezo, esto es Juego de Tronos, esto es la Casa del Dragón. ¿Qué ganan Ropelinka y Darvin Ham exponiéndose así ante la prensa a cinco días del training camp? Si Darvin Ham ya dijo que era jugador de él, ¿no? Durante todo el verano. Pues eso es lo que me estoy preguntando, ¿qué ganan? Pues dos, uno, reafirmar que Westbrook se queda sí o sí y darle fuerza a que se queda sí o sí y a que va a ser titular y a que yo qué sé qué, ¿vale? A lo mejor nos encontramos eso. No sé por qué querrán reafirmarse en eso. Reafirmarse en que a lo mejor nos van a confirmar que no hay traspaso, que se queda. Y entonces, claro, hay que darle fuerza a Westbrook porque se va a quedar. Hay que darle un poquito de buena imagen, hay que darle un poquito de química y conjunto. O a lo mejor es que nos quieren explicar a todos porque tenemos ocho mil bases y escoltas. También, es que la mitad de las preguntas van a ir por ahí también. Claro, claro, claro. Mira, fíjate tú que vamos a ir directamente porque ayer los más grandes estuvieron claramente en la ESPN, los más grandes con Malika Andrews a la cabeza, ¿no? Estuvo Ramona Sherbrook, estuvo Bobby Marks y sobre todo estuvo, ya sabéis, el nuevo ídolo de masas. El nuevo ídolo, el rey, el rey del verano que se ha convertido claramente en el rey de la ESPN, Brian Winfors. Traemos varios cortes, ¿vale? Este es un corte realmente importante, realmente largo, con una filtración. Esto es novedad de Malika Andrews, ¿eh? Una filtración que le da a Brian Gonarowski. Lo voy a poner todo porque la producción de la ESPN me trae loco, justamente. Vais a ver cómo entramos, ¿no? Cómo vamos a entrar aquí. Y es el drama, ¿eh? El drama que habíamos dejado y que volvemos al drama, ¿no? O sea, vais a ver claramente cómo la ESPN dice, mira, ¿os acordáis de aquel drama? Bueno, pues entramos otra vez en el mismo drama, ¿no? Y voy a dejar el primer corte hasta que le voy a dar el pause y después lo vemos claramente absolutamente todo. Va a hablar Ramona Sherbrook, íntima amiga de Ginny Bass. Va a hablar el gran Brian Winchor diciendo que no vamos a ningún lado con esta pandilla. Pero, sobre todo, le vamos a dar el pause. Ya os digo, en este primer clip le vamos a dar pause cuando la señorita Malika Andrews nos va a decir a todos Adrián Gonarowski me dijo cositas. Porque yo considero que las cositas que le dijo Gonarowski a Malika Andrews significan cosas. Primero, entramos con el drama. Así lo cuenta la ESPN. Los Angeles Lakers were pathetic, they were soft, everything that could possibly have gone wrong went wrong for the Lakers. They pretty much just kicked their asses, I mean, there's nothing else we're going to say. Oh, Booker cannot miss. It's been a rollercoaster for us all year, especially injuries. LeBron and Anthony Davis out to Lakers lost. How much ground do they lose to playoff time? The Phoenix Suns have beaten the defending champions. They've been mentally drained, spiritually, emotionally drained. Given everything we had up until this moment, time to think about what the offseason has to say. All right, Lakers fans, if you're wondering why you asked us to make you relive that, it's because that was the last time that Dennis Schroeder was on the Lakers. And guess what? He's back. So the free agent guard is finally utilizing a one-year, $2.64 million deal to return to the Lakers. That's according to his agent, Mark Bartlestein of Priority Sports. So Lakers general manager Rob Polenka and new coach Darvin Ham, they reached out to Russell Westbrook in recent days to tell him that they planned to sign a veteran guard to the team's 14th roster spot. That's what sources told our Adrian Wojnarowski. Wow. 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 Lo que acaba de decir Malik Andrius es suficientemente duro para que lo escuchemos, para que paremos aquí y lo analicemos, ¿no? Y lo suelta como si nada, pero es duro, ¿eh? Malik Andrius dice que le ha dicho Gounarowski que Surfuenter dice, cuidado con esto, ¿eh? Que los que van a dar la rueda de prensa, cuidado, Rob Polenka y Darvin Ham, los dos, ¿eh? Decisión de los dos. Por lo tanto, que a nadie se le ocurra decir que las decisiones las toma Rob Polenka. Las decisiones las están tomando Rob Polenka y Darvin Ham. Darvin Ham está haciendo la plantilla que él absolutamente quiere. Por lo tanto, Rob Polenka. Pues me falta un traspaso, Darvin. Rob Polenka y Darvin Ham cogieron el teléfono y le dijeron claramente a Russell Westbrook. Oye, Russell, ¿sabes que tenemos muchos bases? Pues te vamos a traer otro. Otro. Sí, sí. Esto es básicamente la llamada de Darvin Ham y Rob Polenka. Es que te digo, esto es Juego de Tronos. O sea, esto ahora mismo están presionando a Westbrook de una manera también dentro de la organización. Están como haciendo la plantilla sin contar con él. O es solo mi percepción. Es como, claro, yo no cuento contigo. Porque lo mismo se ha traspasado o lo mismo te llevo al banquillo. Los de la rueda de prensa, los dos, ¿eh? Oye, que sepas que vamos a fichar a Redes. A otro base. Sí, sí. Que va a venir Dennis Schroeder. Ahí te quedas. Lo vamos a escuchar en el final del clip, ¿eh? Pero, pero, las conclusiones, Adrián, del final del clip, que lo vais a ver clarísimamente, pero en el final del clip las conclusiones son, ¿eh? Las conclusiones son, oye, Westbrook, te hemos pedido esto, esto, esto y esto. ¿Sabes quién tiene todo eso? Los dos bases que hemos fichado. Que hemos fichado. Por lo tanto, tú tienes un problema grande, Westbrook. Tú tienes un problema, Westbrook. Yo creo, mira, lo trágico de todo esto es que, en vez de intentar traspasar a Westbrook, yo me quedo con la sensación de que estamos intentando putear a Westbrook. Totalmente. Sí, sí. Es que, es que realmente, oye, si Darvin Han dice, o sea, Darvin Han en su rueda de prensa inicial, dijo, voy a apostar por Westbrook, lo vamos a cambiar, puedo hacer cositas con él, tú ya verás cómo va a liderar la defensa, que nadie se lo creía, y todo esto, ¿no? Y luego, los dos jugadores que fichas en el verano son dos jugadores bases defensivos. Pues, oye, ¿qué quieres que te diga? Es que, claro, esto es como... Los dos mejores del mercado, Adrián. Los dos mejores del mercado. Efectivamente, no tenemos aleros, no tenemos altura, no tenemos triple. Ahora, en el mayor déficit, porque es la realidad, el mayor déficit, el mayor déficit de los Anaheim Lakers el año pasado es el ajuste del base. Mátenme si quieren, ¿eh? Mátenme si quieren, pero el mayor desastre de la temporada pasada es que aquí jugaba un señor que se llama Russell Westbrook, que hace unas estadísticas tremendas, que yo he admirado absolutamente siempre, pero los desajustes eran él. Es decir, desde el punto de vista del base, no había defensa, no había triple, y realmente era un muy mal ajuste para LeBron James y Anthony Davis. Es decir, los Anaheim Lakers este verano solo han querido corregir lo que no hacía Russell Westbrook. Esta es la realidad. Y tener más juventud, ya está. Es lo que han hecho, ¿eh? Se ha fichado claramente a estos dos tipos justamente para corregir a Westbrook. Por lo tanto, lo están puteando. Es que es increíble. Fíjate en un detalle antes de seguir con esto. Fíjate en un detalle mientras Malika Andrews está diciendo eso. No quiero Bobby Mars a su bola. Yo quiero centrarme en dos personas que son muy allegados, sí, que son muy allegados de Lakers. Unos por unas cosas y otros por otras. Por ejemplo, tenemos ahí a Wimhorst con un careto. Fíjate en la cara de Wimhorst. Mira la cara de Wimhorst de circunstancia. Es decir, a la que hay ahí montada dentro. La que hay montada dentro, tú. Tengo un mensaje, ¿no? Tengo un mensaje para usted, ¿no? Desde Wimhorst. Y Wimhorst será un crack, pero al final empezó a levantar hace unos años. Esto lo hemos contado ya muchas veces porque tenía antes más que ahora. Yo creo que ahora ya ha salido más. Antes era muy de Lebron. Siempre ha subido Peldaños en su carrera como periodista deportivo. Insider de la NBA por su contacto con Lebron, muy cercano. Y yo creo que de aquí al último año ha tenido que hacer la elección de, si quiero seguir siendo el hombre de Lebron, pues aquí me quedo. Pero si quiero llegar al nivel de Gonarovsky, al nivel de Charani, al nivel tal, si quiero ser más global de la NBA al completo, me tengo que desligar un poquito de Lebron. Y es lo que ha hecho, yo creo que es lo que ha hecho. Y luego tenemos a Ramona Selburne, que sabemos todos que es una chica de Ginny Bass. Que es una chica de la directiva de Ginny Bass y de los Lakers y que siempre ha estado muy cercana a los Ángeles Lakers. Y mira la cara también de Ramona Selburne. Es que fíjate en Ramona Selburne y en Wimhorst cuando estaba Alejandro diciendo que Darwin Ham y que Pelinka ya le habían avisado a Westbrook de que venía Schroeder. Venga, vamos a continuar. Vamos ahora a la chica de Ginny Bass. Vamos a escuchar a Ramona Selburne. Por ahí también anda claramente Malika Andrews. Y después hacemos otro cortecito para analizar lo de Ramona y después ya nos vamos con el rey del verano. Nos vamos con el rey de la ESPN, el señor Brian Wimhorst, siempre tan brillante como siempre. Escuchamos. No se le ha prometido a ese titular, dice. No se le ha prometido a ese titular. Bueno, un poco de confusión en realidad con las palabras de Ramona. Muy importante, muy importante. Porque dice, no, por el momento Westbrook tiene pinta de que va a ser titular. Se ha ganado el respeto de que, hombre, claro, MVP de la liga tal. Por el otro lado dice, bueno, vale, correcto, Beverly porque ya está en este escalón. Porque la de pasado lo demostró. Westbrook, Westbrook porque al final por el momento es un ex-MVP y por lo tanto los Ángeles Lakers le quieren dar ese respeto. Pero también avisa, ahora, el va a ser Lebron. Entonces, si el va a ser Lebron que pinta Westbrook y que pinta Beverly a la vez. O sea, esto no hay ni quien se lo crea. Por lo tanto, ese es el punto uno. Pero cuando habla de que le dicen a Herroder, nadie le ha dicho que va a ser titular. Nadie le ha prometido que va a ser titular. Dice muy claramente que todos, dice ella, todos y cuando dice todos quiere decir Westbrook, quiere decir Herroder, quiere decir Beverly y quiere decir Nann. Todos, los cuatro, los cuatro, incluso Lonnie, incluso Austin Riggs. Bueno, todos estos son los que se van a matar por ser titulares al lado de Lebron James. Estamos hablando de seis, seis jugadores. Por lo tanto, estamos hablando de que realmente, vale, Westbrook, entras como el hipotético titular. El hipotético por nombre, por nombre, claro. Pero vamos a ir viendo el desarrollo y evidentemente cuando entra en el training camp, Russell Westbrook se va a ir dando cuenta poco a poco de que si no defiende, realmente no va a ser titular. Claro, 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 claro. Es que Austin Riggs le tiene ganada la partida en ese aspecto, por ejemplo. El Roderick de Beverly también, como no se ponga a defender. ¿Cómo? Es que no hay uno que no le gane. Hasta Lonnie Walker. El problema es que no hay uno que no le gane. Y espérate, que no empiecen a sumar el triple, porque aquí ninguno tiene que tres. Nada, como empiecen a sumar el triple, pero es el peor de todos. Todos, claro, claro. Vamos a seguir escuchando, porque nos dan todas esas claves. Después, ahora, dentro de muy poco, va a entrar también Brian Winchorff a decir las cosas como son. Claritas, claritas, Winchorff. Venga, escuchamos. So, it's setting a little bit of a different tone here, Winchorff. I mean, look, the Lakers liked Dennis Schroeder. They traded for him. They tried to sign him to a huge extension, which he turned down very famously. Now they're getting him on a minimum contract. They're probably thrilled about the value. In and of itself, it's a good signing. He's a guy who's dynamic off the bounce, especially when he gets in mismatches. He can have big scoring games. I mean, he's won the Lakers many games before by just sort of doing what you just saw right there, getting to the basket. The problem is, when you look at it in the totality of the other moves, when you look at Kendrick Nunn, when you look at Russell Westbrook, when you look at Pat Beverly. I love this. That may have been, that was him saying, I still got a roller. When you look at it in totality, these are all guys who are combo guards who, frankly, don't shoot well. And also the guy, their premium offseason signing was Lonnie Walker. He also doesn't shoot well in three-point range. So you're looking at all these guys who don't shoot the ball well in a league where shooting is not only at a premium, but for the last 15 years in this league, every team that's had LeBron James, it's shooting, 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 shooting. Right. And their best shooter amongst all these guys is Kendrick Nunn, who hasn't played in a year. And we don't even know how healthy he's going to be at the start of the season. I just do not believe, and this can be used as receipts later. You can use this against me, I guess, Lakers. I don't believe that the basketball people in this organization believe that this is a group that's actually going to work. I just don't believe it. I don't believe, you know, I think they took a guy here who they think is a good value at a minimum contract. And they thought, we're going to do some major makeover here and eventually it'll make sense. So I will just say, I will wait till it makes sense. But right now it does not. Put a Windy, ahí está. Yo me voy, lo ha dicho todo Windhorst, me piro. Dos puntos importantes, dos puntos importantes. El primero, el más viral, el que se ha dicho miles y miles de veces, donde claramente Brian Windhorst en estas imágenes nos está diciendo absolutamente a todos. Yo creo que no hay ni un gerente de los Ángeles Lakers que piense que esto va a acabar bien, donde deja claramente la puerta abierta a que Westbrook antes o después, por hecho o por vez, se tiene que marchar de los Ángeles Lakers porque hay que añadir más piezas. Punto número uno, ¿no? Punto número uno. Para Brian Windhorst, para Pichos Rúas, para Adrián, para los Ángeles Lakers, para el gerente que se esconde detrás de una piedra, de la primera piedra cuando levantaron el Ucler Health. Para todos estos señores, claramente, el mejor fichaje de los Ángeles Lakers de todo el verano se llama Dennis Röder. Lo acaba de decir Brian Windhorst y muy probablemente puedo añadir a dos personas más. LeBron James y Anthony Davis. Yo he dicho, es que no hay mucho más que comentar. Es que lo acabo de clavar. Es que no hay quien se crea que en los propios Lakers haya alguien que se crea que esto va a funcionar. Donde, ahí justo lo hemos parado, en una liga donde el tiro es premium. Escúchame, es una liga donde el triple no lo tenemos y precisamente es la liga y la NBA ahora mismo es la NBA del triple. Y luego, más allá de eso, claro, dice, es que además en un equipo con LeBron James, que me dicen que es otro equipo, pero en un equipo con LeBron James que los últimos 15 años ha sido él y rodearle de tiradores. Y tenemos a él y rodearle de bases que no tiran. Ninguno. Ninguno supera el 34% en triples. Ninguno. Y ese es Kendrick Nahn. Kendrick Nahn, Patrick Beverly son los que mejor tiran de todas estas listas. Es que, tío, es que, claro, es que es normal. Es que es normal, es que no se lo cree nadie. Se había dicho al principio del verano, se había dicho al principio del verano que una manera o la manera más barata, se había dicho al principio del verano que la manera más barata de que los Ángeles Lakers fueran unos competidores, digamos, y que pudieran ganar partidos, era básicamente ir directamente por la defensa. Eso era lo más barato. Hombre, claro, vamos a ganar más partidos que el año pasado. Yo creo que sí. Pues se han ido de cabeza. De cabeza la defensa y olvidándose del triple. Ahora bien, cuando nosotros dijimos esa afirmación, que realmente... Nosotros dijimos esa afirmación, fíjate tú, y fueron los Lakers detrás. Dijimos aquí la afirmación es más barato la defensa que el triple y se fueron como locos justamente por esta afirmación. Ahora bien, nosotros, señores de los Ángeles Lakers, estábamos pensando también en traer unos cuantos aleros, unos cuantos aleros defensivos, ¿vale? No hace falta que metan triples o incluso que nadie metas triples. Bueno, pues que no lo meta nadie. Pero como mínimo habrá que tener aleros también defensivos. Y aquí solo tenemos... Todo el mundo se escolta defensivo hasta que se demuestre lo contrario. Parece que nos están contando aquí claramente, claramente. Y cuatro, porque es que no solo son trece, son trece y que pueden jugar de cuatro. Un J Crowder, Pichu. ¡Eh! Lo nombré. J Crowder, ¿eh? Cuidado, cuidado con J Crowder, ¿eh? Que hemos estado haciendo pelitos y cositas, ¿eh? Vamos primero a este corte. También un corte realmente importante. Más o menos lo vamos a ir dejando ver todo. Es un corte mucho más pequeño. Posible quinteto. Mucho más pequeño que el anterior. Es donde aparece Bobby Marks, pero después hacia el final se ponen las cosas serias, ¿eh? Para mí es el trozo de vídeo más importante de lo que vamos a repasar ahora mismo. Las conclusiones. Y ya es cuando Malika Andrius dice, hasta aquí hemos llegado. Vienen mis conclusiones, dice Malika Andrius, ¿no? Pero primero vamos a escuchar claramente cómo empieza Interacción para aquí. Interacción para allí. Bobby Marks presentándonos quiénes son los quintetos. Y también un poco, un poco también en el mercado. Introduciéndonos también un poco hacia lo que puede ser el mercado de la propia temporada. De la propia temporada, porque estamos entrando en una temporada donde muchos de esos jugadores... Vamos, te aseguro que yo puedo llegar a decir, Adrián, que no sé si el 35% alrededor, el 35% puede salir traspasado. Como mínimo. O sea, que realmente esta plantilla no va a terminar la temporada. Cuando tú ahora mismo, claro, tú lo tienes en mente, pero cuando lo ves, ¿vale? Con este gráfico, muy chulo, ¿eh? Cuando ves las fotos, ves los jugadores, los nombres, ves el quinteto y dices, falta tiro. Ves el... Claro, falta tiro por todos los lados. Ves los de la derecha y dices, pero ¿dónde hay un alero? ¿Hay algún alero que pueda poner aquí? ¿Algún tirador? Eh, perdona, nadie. Si me apuras, Adrián, de todos estos que tenemos aquí en el quinteto titulante. Por cierto, estamos hablando de un quinteto titular, que cuidado, defensivamente es... No, defensivamente es cojonudo, claro. Es una animalada, defensivamente es una animalada, porque aún por encima Damien Jones es de los mejores centros de la liga. Si no, no, si defensivamente está muy bien. A mí me gusta, pero claro, es que... Al final, Damien Jones tirando de tres, LeBron tirando de tres, Anthony Davis abriendo si tirando de tres. Pero realmente todos son un margen, un porcentaje un poco justito, digamos, ¿no? Justito, muy justito. Bueno, vamos a escuchar a Boimars de inicio y vamos a ver si vamos cortando en algún momento, pero sobre todo, ¿eh? Quedaros también con las conclusiones de Malika Andrews al final cortando un poquito a Brian Williams. This is what their roster is going to be. And as I said, the only thing that's guaranteed is LeBron James and Anthony Davis as your two starters right now. It seems like everything else, even if we expect Russell Westbrook by listening to Darvin Ham to start at the beginning of the season, that's not guaranteed to see how it goes after a couple of games. So it's clear, I mean, Darvin Ham has his work cut out for him, Bobby, when you're trying to figure out rotations, when you're trying to figure out lineups here. So that's in theory how it could look. Ramona, how is this going to work? Antes de escuchar a Ramona, Malika Andrews ya da por hecho que, como mucho, Russell Westbrook va a jugar los partidos de titular y a partir de ahí que salgan los que dice Boimars. Esto lo da por hecho Malika Andrews. Esto es la leche porque es la presentadora. Ella no tiene que dar informaciones de ningún tipo. Es la presentadora. Es la que está metiendo a los analistas ahora. Ahora escuchamos a Ramona. ¿Y cómo funciona esto? You know, part of this starts with Darvin Ham's emphasis on defense, okay? And a lot of the players that they've gone on and got, Patrick Beverly, Dennis the Menace, Dennis Scher, that's why they liked him in the first place. That fits with the way Darvin Ham wants his guys to play. And if you watch the Lakers at all last year, you know that the reason they didn't win is because they didn't play a lick of defense, okay? Darvin Ham interviewed for this job. He went and watched all their games, and all he talked about was defense. It's not about who's going to shoot and who's not. It's about can you improve on that side of the ball. That's why they've gone out and got Patrick Beverly, Dennis Schroeder, some of the other guards they've looked at. Now, defense is not about adding individual players. It's about team concepts, and you have to have your stars buy into that. And that is the emphasis they'll have going into training camp. But Darvin Ham knows Dennis from Atlanta. He was an assistant on Mike Budenholzer's staff when he was there. He was in favor of this signing. LeBron James has already reached out to Schroeder, and they've been talking this whole time. This has been a conversation that has been months in the making. Hasta ahí, importante. Petición expresa, el fichaje de Dennis Schroeder, petición expresa de Darvin Ham. Se puso a hablar con LeBron, y LeBron dijo, me va bien. Llamen, por favor, a Dennis Schroeder. Y LeBron ha estado durante meses hablando para que Dennis esperara. Por favor, espera, realmente, por favor, espera que te necesitamos. Insisten, defensa, defensa y defensa. Y también insiste Ramona Schroeder, porque al final del camino, Darvin Ham va a jugar con sus chicos, dice Ramona Schroeder. Y entre sus chicos, no ha salido mencionado por Ramona Schroeder, Russell Westbrook, está hablando todo el rato. Los fichajes de Hanson, Beverly por un lado, y Dennis Schroeder por el otro. Dale al play, dale al play, porque es que ya, cuanto más escuchamos a la gente, yo ya más me deprimo. Es que si vos habéis traspasado, si vos habéis traspasado, ¿qué haces aquí, Westbrook? Madre mía, madre mía. Nadie lo entiende, no, sus chicos, va a jugar con sus chicos, y defensa, defensa, defensa. Llega a decir Ramona, quien meta las canastas, da lo mismo, defensa, defensa y defensa, dice Darvin Ham. Lo dice Ramona Schroeder por aquí, no estamos engañando a nadie. Además, Ramona es la amiga de Ginny, que esto es la gran verdad. Venga, seguimos escuchando, aquí ya hacia el final, porque ya es cuando viene Wynhors, y sobre todo cuando viene Malika Andrews y dice, mira, hasta aquí hemos llegado. Ya, ¿qué me estáis contando? No, no, esto es lo que está pasando, dice Malika Andrews, esto es lo que va pasando, y lo resume espectacularmente en una sola frase de Malika Andrews. Brian, we already know you have cold feet about this. I don't believe that. No me lo creo. Everything that Darvin said, I respect him a lot as a basketball mind. I respect his resume. I watch him as a player. He made it in the league by being smarter and tougher. This does not equate with someone who's smarter and tougher. It's just, it's not a smart game plan. And I know we saw Russell Westbrook shooting threes in an empty gym last week. And if Russell Westbrook comes in and starts shooting 44% on corner three pointers and starts shooting, you know, 39% overall and is out there killing you on defense, I would be glad to come on the show and say I was wrong and that I didn't see it. And I'm not being invited to Russell Westbrook's workout, so I don't get to see it. But based on what we have is a track record. And all of these players, track records. I mean, it's not like we don't know what they are. Their track records don't indicate that this is going to work. And I think Darvin Ham is basically trying to check off the boxes so that when they pull the plug on it, they can at least say we checked off all the boxes. We gave everyone the benefit of the doubt and had every opportunity to be able to work. You knew what the system was. And if you don't fit it, we gave you an opportunity and you didn't. Hasta ahí. Malik Andrius, magistral, señores. Lo que acaba de decir Malik Andrius es básicamente, vamos a ver. Te estamos pidiendo esto. No lo puedes hacer, vete para tu casa. Básicamente, Malik Andrius, resumido. Espectacular. Y lo de Windhorst otra vez igual, ¿eh? No me lo creo, respeto a Armin Ham. Dice Malik Andrius sobre los Lakers. Los Lakers hablando con Westbrook, ¿eh? Te estamos pidiendo esto. Te hemos traído al training camp. Oportunidades. Eres incapaz de hacerlo. Te estamos respetando como jugador. Y como eres incapaz de hacer el trabajo que te estamos pidiendo, te marchas fuera. Pero aún por encima los Lakers traen a los dos jugadores que tienen en el mercado. Que sí que van a hacer el trabajo. Son los dos únicos jugadores del mercado que lo pueden hacer. Dennis Redder y Patrick Beverly. Estamos hablando, Adrián. Estamos hablando de dos jugadores élite, dos bases élite, haciendo el trabajo que se le está pidiendo claramente a Russell Westbrook. Y son élite justamente por intensidad, por velocidad, porque se pegan. Porque Redder, tanto lo hemos criticado, pero Redder en Los Ángeles, sobre todo en Liga Regular, se tiraba al suelo, mordía, se pegaba. Hay varias imágenes incluso cuando jugamos contra Brooklyn Nets, encarándose que no jugó LeBron James y Anthony Davis en Brooklyn. Con Kyrie Irving, se encaraba con Kyrie Irving, le tiraba la pelota. O sea, un tipo que se comía la cancha. Ese Redder es el mismo Redder que va a llegar justamente aquí, si no potenciado, porque Darwin Hunt conoce muy bien al Redder y probablemente sabe dónde tocar las teclas exactas para que Dennis Redder sea un jugador mucho más agresivo. Por lo tanto, vamos a tener esa agresividad, la agresividad que quiere Darwin Hunt, que es una agresividad defensiva, que es imposible que llegue a ese lugar Westbrook. Y precisamente por eso es tan brillante Malika Andrews, cuando dice, le están pidiendo unas cosas, lo va a ver en el training camp, que no va a llegar a esas cosas y le va a enseñar la puerta, claramente. ¿Qué comedero de cabeza? Y mañana tenemos, no entrevista, mañana tenemos rueda de prensa de Darwin Hunt y Rob Pelinka. Mañana, Pichu, mañana es la boda roja. Mañana, 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 la que vamos a tener mañana liada después de las palabras, ya verás, es que me lo estoy viendo. Adrián, Adrián, tú imagínate, Adrián, el primer entrenamiento de Los Ángeles Lakers. El primer entrenamiento de Los Ángeles Lakers. Es para verlo, yo quisiera verlo. Aparece Westbrook, aparece Westbrook ahí con su energía, con su venga, sus ataques para adentro y todo esto tal y cual. Y de repente, Beverly, machacándolo en defensa, llamándole de todo, empujándolo. Lo que hacía Cody Bryan con todos sus compañeros que están habituados, que estamos en Los Ángeles Lakers, insultándolo, increpándolo, ¿vale? Y cuando se sienta Beverly, cuando se sienta Beverly, Adrián, sale el Redder y hace lo mismo. Y se sienta el Redder y sale Beverly y sigue haciendo lo mismo. Y sale Reeves y Reeves también a pegarse ahí, venga, como el año pasado. Este campus de entrenamiento para Russell Westbrook es muerte, porque le están pidiendo estas circunstancias. Y es que no va a poder descansar ni tan siquiera cuando él ataque, porque va a tener a estos dos pesados insistentemente. Defendiéndole. Y si con él, claro. Sí, 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 sí. Por no hablar del trust talking de Patrick Beverly, te digo. Claro, vale. El tío sin callarse, diciendo cositas. A mí me gustaría verlo, sinceramente. O sea, me parece que va a ser un show espectacular. Por favor, pongan cámaras. No lo van a hacer, claro. Pero por favor. Y nos van a enseñar lo que ellos quieran, por supuesto. Pero a mí me gustaría tener ahí un agujerito en el Ucla Health y ver el primero. Con el primero me vale. El primer entrenamiento. Y solo fijarme en los bases, ¿eh? Solo fijarme en Westbrook, en Beverly, el resto me va a ir mal. Recordemos que se sabe que en el primer entrenamiento de los Ángeles Lakers de la temporada pasada. Ah, sí, sí. Se lió ya. Westbrook decidió enfadarse con Vogel toda la temporada porque no subía la pelota en cada posesión. Por lo tanto, en una temporada donde nunca va a subir la pelota, lío. Madre mía. ¿No? Lío. Y cuando le están pidiendo cosas, le están pidiendo cosas que él no está acostumbrado a hacer. Es que no es eso. Es que no es. No va a llegar. Es que no es. Por mucho que quiera tirar un 39-40%, estaba diciendo Windhorst, yo voy a sumarme al carro de Windhorst. O sea, si vemos de repente. Si lo consigue. Claro, si vemos de repente que, ostras, tío, desde las esquinas. Madre mía, es un PJ Tucker. Mete todo, ¿eh? Llega Lebrón, la pasa Westbrook a la esquina y las mete todas. Te digo una cosa. Si llegamos a eso, si llegamos a eso y empieza a defender. Si llegamos a eso, yo vengo aquí y pido perdón, como dice Windhorst. No, no, no. Pero no lo veo, ¿eh? No necesito, Adrián. Yo no necesito. Yo no necesito que meta triples, Windhorst. Solo que defienda. Solo que use el cuerpo que tiene. Ya ves. Esto es un caos. Ya ves. Esto es un caos. ¿No? Porque realmente, claro, si se pone a defender con todo el físico que tiene. Ya ves. Y con esa intensidad que de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando sale. Cada 100 jugadas hay una jugada donde defiende bien y revienta al contrincante, ¿no? Al que está atacando. Lo hemos visto todos, ¿no? Alguna recuperación donde de repente parece otra persona, ¿no? O sea, si es capaz Darvin Han de que aparezca este Westbrook y puede ser que sea uno de sus planes, decirle, vamos a ver, vamos a tener a estos dos tíos que son dos malos bichos. Si con estos dos malos bichos no sacamos a ese Westbrook, pues evidentemente a este hombre hay que echarlo de aquí porque no vale para nada. No, es básicamente lo que dice claramente el entrenador Darvin Han. Ahora nos vamos a decir, si esto era un problema, ¿vale? Si esto era un problema, Adrián, se viene otro, ¿vale? Yo vengo aquí cada día a sufrir, ¿eh? Vengo con ganas y luego acabo sufriendo en el vídeo. Madre mía. Vamos a compartir justamente cuando aparece Brian Windhorst y justamente cuando dice que quizás el rumor Bojan Bogdanovic, Jutta Jazz relacionándose con los Ángeles Lakers ha terminado, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora parece ser que Phoenix Suns quieren a Bojan Bogdanovic. ¿Y cuál es? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, parece ser que Phoenix Suns quiere cargarse a lo que a mí me parece el mejor alero defensivo de toda la competición, Jai Crowder. Ojalá llegase a los Ángeles Lakers. Eso es un interrogante que vamos a discutir después de este clip. Pero vamos a escuchar claramente lo de Jai Crowder y Bojan Bogdanovic. Brian, ¿puedes explicar cómo activa ha sido el oficio de frente para Phoenix durante los últimos 30 días o así? Activa y muy activa durante la última semana. Están conduciendo negociaciones, están en negociaciones de negocio ahora mismo. Muchos de ellos están centados en Jai Crowder. Jai Crowder es un jugador que está disponible en el mercado ahora mismo. ¿Quiere o no hay va a haber un deal para él que materializa antes de ahora y en la próxima semana? Que vamos a esperar y ver. Pero Jai Crowder es un jugador en el año de su contrato. Y, ¿no, es posible que se puede hacer un deal que se puede hacer más dinero en el que se puede hacer más dinero. Y, Bobby, en los folks que estoy hablando de, no geto la sensación de que los Suns están afraid de continuar. Que se puede hacer más, que se puede hacer más. En el negociaciones de Bojan Bogdanovic de Utah Jazz, que está disponible en el mercado ahora mismo. Seguro teams are bidding for him. Also, they are negotiating, from what I've been told, with Cam Johnson on a contract extension. Now, that wouldn't affect this year's salary. That would be for down the line. But it would also indicate that they are looking to invest long-term in another player. and avoid a restricted free agency situation like they had with DeAndre Aiton last year. So, from a front office perspective, from the folks that I'm talking to, the Suns are operating like a championship contender looking to improve their team heading to the camp. Interesting. Is that jive with what you've heard of? Yeah, I've heard the same. Pues Jai Crowder lo quieren largar y no les importan recibir un poquito más de dinero en el traspaso. Y habla, por supuesto, de Bogdanovic. ¿Por qué no les importa? Porque Bogdanovic son 19 millones y Crowder anda por los 10. O sea, es casi el doble. Bueno, no, pero no les importa porque van a intentar mejorar el equipo. Y hubo un poquito de roces, claro. La gente pensará qué pasa con Crowder. Hubo un poquito de roces en la última eliminatoria por Dallas y Donchich, que los eliminaron, acordaros, en playoffs entre Jai Crowder y el cuerpo técnico. Hay un poco de rumores y por eso parece ser que se lo quieren cargar, pero quieren recuperar a alguien a cambio del estilo y que además pueda incluso anotar un poquito más, como es el propio caso de Bogdanovic. Ahora bien, Pizzo, claro, la gente cuando, oye, lo primero que tú y yo pensamos, cuando Crowder está en el mercado dijimos, ¡ah! ¡Dánoslo! Un 3-4 que tira y defiende. Pero si es lo que nos hace falta. Claro. Para mí es mejor. No sé si es el mejor. Anda que no hay 3-4 defensivos, pero uno de los grandes. De los veteranos, seguro. De los veteranos, de los grandes veteranos, seguro. Hombre, luego hay 3-6-4 defensivos muy buenos y jóvenes en la liga. Pero, hombre, escúchame. Crowder casi mejor que Bogdanovic, te digo, para los Lakers. Vamos a repasar. Esto lo he hecho yo, ¿vale? Esto lo he hecho yo porque hay rumores de que nos dicen que Utah Jazz quiere 3 primeras rondas. Hay rumores que dicen que se quiere desprender de este, del otro. Vale, ok. Pero lo que sí que tengo muy claro es lo que os voy a un poquito descifrar de todo este traspaso que he hecho. Pero lo he intentado hacer lo más compensado posible y es muy complicado. Y lo sabéis cuando es a 3 bandas para los 3 equipos. Es muy complicado. Y por supuesto le vais a poner peros, seguro. Todo el mundo le va a poner peros. Pero, Lakers recibiría a Malik Beasley, tirador, escolta. Podría jugar de 3 incluso. Tirador. Solo un año de contrato porque el segundo que viene ahí es opción de equipo. Así que decisión nuestra. Dario Saric, un 4 alto que tira. Último año de contrato. Un año solo. Jake Crowder. Bueno, ya lo hemos dicho. Y un año de contrato también. Y el único que nos jodería un poco la Agencia Libre. Pero es que si no es muy complicado de cuadrar estos traspasos. Algo te tienes que comer. En la Agencia Libre el año que viene sería Rudy Gay. Con dos años de contrato. Pero bueno, son 6 millones solo. Tampoco es para tanto, ¿no? No es un salario tan, tan, tan grande, ¿no? Bien, por ahí los Lakers. Simplemente con estos cuatro jugadores cogeríamos. Treses y cuatros que tiran. Y alguno defiende como Crowder. ¿Vale? Entonces, ostras. Creo que por ahí ganamos, ¿no? En la plantilla en general, ¿no? Vale. Phoenix Sands. Phoenix Sands lo que busca es mejorar el equipo de cara a seguir intentando ganar el campeonato. Quitarse a Crowder y traer un alero como Bojan Vontanovic. Ahí tienen a Vontanovic. Pero es que encima, Phoenix Sands quería a Dennis Sroder. Phoenix Sands quiere un base suplente mejor que Cameron Payne. Lo quieren. O sea, hay miles de informaciones de este verano diciendo que quieren un base y todavía no lo han conseguido. El único que han conseguido ha sido Damion Lee, que viene desde Golden State Warriors. Hombre, Kendrick Nand nos sobra. Y puede estar en el mercado. Porque es que nos sobra. Tenemos 200 bases, ¿no? Vale. Pues si damos a Kendrick Nand, claro, Phoenix Sands ganaría en este traspaso mucho. Bob Danovic, que lo quiere. Y un base suplente para que mejore a Cameron Payne para Chris Paul, que es Kendrick Nand. Ganarían mucho en este traspaso. Ahora bien, Utah Jazz que gana el contrato de Russell Westbrook, que se lo pueden quedar o lo pueden cortar. Ya lo sabemos que es lo que van a hacer. Y es Wainwright, que al final es un chaval de un año solo de contrato, que es para cuadrar todo el salario. Porque si no, no funciona todo esto. Y luego ganarían una primera ronda de los Lakers, que la quieren. Y una segunda ronda de Phoenix Sands. Si Phoenix Sands, oye, aquí ya es donde ya me baila el traspaso. Que pueden ser las dos primeras rondas de Lakers. Que puede ser una primera ronda de Phoenix Sands se pide una segunda ronda. Pues sí, ahí ya las rondas me bailan. Pero el traspaso en sí, a mí me parece adecuado o realista, más bien dicho, para los tres equipos. Porque claro, nosotros podríamos decir, no, no, preferimos a Vanderbilt antes que a Rudi Gay. Hombre, ya, claro. Pero entonces a lo mejor esto se rompe. El castillo de Naipers del traspaso a tres bandas se rompe. Hombre, en vez de dar a Kendrick Nand, podríamos dar a Wainwright en Gabriel. Ya, claro. Pero es que entonces Phoenix Sands te dice que no. Entonces, esto es muy complicado de hacer. Y para las tres patas, ahora mismo de esta mesa, que lo mismo hay cuatro. Pero, bueno, yo creo que podría ser interesante. Al final nosotros nos defenderíamos de Russell Westbrook, de Kendrick Nand y solo de una ronda. Nos guardaríamos la otra y conseguiríamos jugadores de un año, además de contrato. Seguiríamos teniendo la agencia libre el año que viene. Y además tendríamos a un jugador como sobre todo Jake Crowder y Malik Beasley para tirar y defender. Creo, creo que es bastante grande e interesante esta opción. Ahora bien, ojo, esto es cosa nuestra, ¿eh? Proposición nuestra, mía, de la fiebre amarilla. No es información. Es información sacada al final de que Phoenix Sands pone en el mercado esto, que Phoenix Sands quiere a este otro jugador y que los Lakers y Utah Jazz están en negociaciones. Entonces yo he cogido todo y lo he mezclado. Pichu, ¿a ti qué te parece este traspaso? Nada, pues yo directamente, yo creo que aquí el debate, uno de los debates que puede haber encima de la mesa, vamos a ver, tenemos claro que cuando Utah Jazz viene por Russell Westbrook es porque quiere las rondas y cortarlo, ¿no? Entonces es muy probable que Los Ángeles Lakers y la gerencia ahora mismo también esté pensando. Si Jay Crowder llega a Utah Jazz con rondas, es muy probable que Jay Crowder salga cortado. Y es ahí donde quizás los Ángeles Lakers tengan un lugar para ir sin mover rondas del draft. Y sin mover a la base de veterano para ir claramente por Jay Crowder, porque sería cortado. Porque si al final Westbrook si llega a Utah es cortado, Jay Crowder si llega a Utah es cortado, porque al final son de los jugadores veteranos, son de los jugadores que claramente no pintarían nada, claramente en Utah Jazz. Mira, que buceando, tú haces esto y yo hago lo otro, yo hago claramente mi parte. Quiero llegar a 2019, ¿vale? Estamos viendo. Beverly Crowder, tú. Vale, final de partido, 2019, Patrick Beverly en Clippers. Crowder en Utah Jazz, 2019. Último partido de liga regular. ¿Qué te puedes... Hablando de defensa, eh? Hablando de defensa. Sí, sí, están hablando de defensa. A la pregunta. De meter la mano, ¿ves? De meter la mano. No, de hecho, fíjate, ya le he cazado. Déjame, Pichu. Le está diciendo alguna jugada que haya ocurrido de meter la mano cuando el tío está subiendo la pelota para tirar. No, no, no. Vas bien, pero no. Vas bien, pero no. El partido ha terminado, ¿vale? A ver. Clippers, Utah Jazz. Y Utah Jazz juega primera ronda del draft. Digo, primera ronda de playoff. Utah Jazz juega contra Houston Rockets. Y Beverly le está diciendo a Crowder cómo se defiende a James Harden. A Harden, de meter la mano justo... Sí, claro, fíjalo. Metes la mano cuando el tío vaya a hacer el step-back. Metes la mano en el balón. Y si no, la quitas. Sí, 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 no, no. Sí, sí, está clarísimo. Increíble, ¿eh? Te digo, es un sueño mojado, es un sueño mojado, es un sueño mojado tener a estos dos en el quinteto ahora mismo. Sí, no, total. Y sobre todo es, digamos, una especulación máxima ahora mismo de la febra amarilla. Ahora sí que yo me puedo llegar a imaginar, señores, lo primero que queremos con esta imagen es claramente las interrelaciones que se van generando, ¿no? Por ejemplo, la amistad de Beverly, amistad de Beverly con LeBron James y Anthony Davis, al final llega Beverly, ¿no? Pues aquí claramente también hay otra amistad con Crowder, ya veremos lo que pasa. Pero lo que es evidente es que Crowder tiene pinta de que no va a terminar en Phoenix Suns, que Phoenix Suns se lo quiere cargar. Bob Danubis también tiene que salir. Y evidentemente, si al final Crowder llega a Utah Jazz, o sea, no sé, al 90% de probabilidades de que lo corten. Es ahí donde los Ángeles Leques van a tener otra opción de mercado importante. No me quiero ilusionar porque a mí me gusta más Crowder que Bob Danubis. Para el equipo, ¿eh? Porque defiende más. Entonces, ¡guau! Claro, ya si meten más o menos, triples, claro, está clarísimo, ¿verdad? Bob Danubis es mejorador. Es mejorador. Es un franco tirador, Bob Danubis, ¿no? Pero en base a... Pero Crowder también, también, claro. La filosofía es lo importante. En base a la filosofía que quiere Darbyn Han, la filosofía que está pidiendo Darbyn Han, defensa, defensa y defensa, tener a Beverly, a Crowder, a Herreder es una animalada para mí. Es una auténtica animalada. Con Beverly, Crowder, Schroeder, juntos, más Davis, abajo, de ancla. No, pero que después con Crowder hay otro punto. Nos estamos quejando de que no hay a la pivots y Crowder puede ser 3-4. Puede jugar de 4. Claro, claro. Es como Lebron, puede ser un 3-4. Es que tú puedes jugar con un Davis de 5, Crowder de 4 abierto, Lebron de 3, Schroeder-Beverly, perfectamente, perfectamente, pero perfectísimamente. Y cuidado porque de ahí todos defienden. El único que no defendería sería Lebron y cuando quiere y cuando se pone, defiende también. Entonces, ostras, tú. Y Crowder es un tío que tiene triple. Es más, lo voy a buscar ahora mismo. Yo diría que Crowder... Defensivamente, además, es un equipo más allá de Crowder, evidentemente, con lo que tenemos. Es el Raider. Bueno, 35 en triple. Tampoco es tan fiable. Es un poco el síntoma de estos Los Ángeles Lakers, donde no hay nadie que tire modo prime en triples, porque evidentemente son todos muy buenos defensores. En base a lo que tenemos, olvidándonos ya de Crowder, es un equipo básicamente construido para que en defensa descanse Lebron James. Esto parece bastante claro, sobre todo en puestos exteriores. Y donde, evidentemente, en puestos interiores es ahí donde entran Anthony Davis, Damien Jones, Thomas Bryan y toda esta gente. Yo creo que es un equipo construido para eso. Vamos a tener intensidad y todo esto. Ahora, no queremos terminar el vídeo sin decir que, arroba Utah Jazz Notes, que ya sabéis que últimamente está teniendo conversaciones con un ejecutivo de Utah Jazz anónimo. El ejecutivo le dice esto. Las fuentes de la NBA dicen a, arroba Utah Jazz Notes, que los Jazz piden dos selecciones de primera ronda de los Lakers. Jazz quiere quedarse con Vanderbilt. Ahora bien, antes de nada, Adrián, para que sepamos... Él dice, las fuentes me dicen, ¿no? Bueno, hoy hemos superado un poquito más porque hoy además tenemos el mensaje de WhatsApp donde se lo dicen. Por lo tanto, ahí lo vamos. El pantallazo. Este es el mensaje de WhatsApp. Ahí lo llevas. Este es el mensaje del ejecutivo. Danny Ains pide a Russell Westbrook, claro, y son las dos primeras rondas y no incluir a Vanderbilt. Pelinka todavía no le mola. No está por la labor. No está de acuerdo con esto. Hasn't been willing. No está por la labor. No está por la labor de dar las dos rondas y Westbrook sin recibir a Vanderbilt a cambio en el traspaso, en el paquete. Pues en esas están, en un toma y daca. Pues Pelinka mañana tiene rueda de prensa. ¿Va a responder a esto? Es que... No, pues va a decir, nos encanta el grupo que tenemos, tal y cual. Hombre, claro, eso es lo que va a decir. Eso es lo que van a decir. Y no se lo cree nadie. Por eso les van a brear a preguntas de no me lo creo. ¿Dónde están los aleros? ¿Dónde están los tiradores? ¿Dónde están...? ¿Qué pasa con Westbrook? Oye, ¿qué pasa con Utah? ¿Qué pasa con las rondas? Y lo máximo quizás que pueda llegar a decir Pelinka, ¿sabes qué es? La típica frase, que siempre se dice, siempre los Lakers estarán atentos a posibles movimientos para mejorar la plantilla. En cualquier momento, si algo hace que mejoremos la plantilla, claro, pero eso lo dice siempre. Lo dice ahora, lo dice en febrero, lo dice hasta cuando no se pueden hacer traspasos. Da igual, en junio estaremos jugando playoffs y también dirán eso. O sea, esa es la frase típica de los Lakers, siempre están en continuo movimiento para buscar, en búsqueda de mejorar la plantilla. Es lo máximo que va a decir yo creo mañana Rob Pelinka, pero vamos, yo tengo miedito mañana. Tengo un miedo de mañana de Rob Pelinka y Darvin Ham. A ver qué pasa mañana. ¿Dónde vais a estar informados? Pues aquí, en la fiebre amarilla. Mañana el vídeo no sabemos cómo lo vamos a hacer porque la entrevista no tenemos hora. Perdón, la rueda de prensa. No tenemos hora de rueda de prensa, pero se dice que por la tarde, hora local de Los Ángeles, por lo tanto, va a ser por la noche o la madrugada de aquí. Así que no sabemos si vamos a hacer un directo a eso de las 11 o las 12 de la noche. No sabemos si vamos a esperar y entonces ya es pasado mañana cuando traemos toda la información. Si mañana esperamos no hacemos vídeos y hacemos vídeos. Así que iros informando en Twitter, Instagram, arroba la fiebre. Lakers, nos vamos directamente con la comunidad, con Ginny, con Kobe Bryant y la Mamba Mentality. Siempre una sección en tributo al gran Kobe, a la gran Mamba Negra. Nos vamos directamente, venga Pichu con Mamba. No, propietario, dame fuerzas, dame fuerzas, no, Ginny, vos. Eso sí, oye Ginny, oye Ginny, tremendo la que tenemos leada, sobre todo la rueda de prensa, muy atentos a la rueda de prensa de Los Ángeles Lakers. Darbyn Han y Rob Lincoln nos van a explicar algo, pero nadie sabe lo que es. Esto es, esto es ya el colmo, el colmo de la desesperación. Y por el otro lado, le espían atacando duramente a Los Ángeles Lakers alrededor de lo que está generando, ¿no? Hay cosas que nos gustan, pero sobre todo el tamaño y el triple no nos gustan, ¿no? Y claramente este es un equipo que está muy mal ajustado, ¿no? Hay cosas interesantes, pero muy mal ajustadas. Y por lo tanto eso hace que nadie se crea que Russell Westbrook vaya a acabar en Los Ángeles Lakers. Porque al final le han traído a dos jugadores que hacen imposible que Russell Westbrook sea jugador de Los Ángeles Lakers todo el año, toda esta temporada. Esta es la realidad y así lo hay que contar. Lloramos juntos, nos reímos juntos, nos reímos juntos, nos reímos juntos y nos reímos juntos. Claro que sí, además es un padre nuestro y tres abe marías, ya hay crowder cortado que llega a Los Lakers. Esto es lo que quiero yo, esto lo quiere Pelinka, lo quiere Darbyn Han, Beverly ya está hablando con él, la de Dios. No, esto que eran imágenes de 2019, pero me puedo llegar a imaginar a Beverly si tiene este tipo de relación con un nuevo perro, ¿no? Esto ya sería el perro extremo, ¿no? Beverly Crowder, Beverly Crowder, matando gente, ¿eh? Matando gente, ¿no? Darbyn Han llega a Crowder por aquí, vamos, fiesta, fiesta absolutamente enorme. Oye, muchos besos, abrazos y saludos también para los miembros del canal, claro que sí. Debo de decir que en los últimos dos días estoy muy contento, Adrián, tengo que dar. Una nueva noticia y es que se nos han hecho dos miembros del canal nuevos, pero bueno, pero con acceso al Telegram. Lo que pasa es que nos ha pasado que hay uno de ellos que no ha entrado, ¿vale? Hace dos días, infectado VIP Nuno Almeida. Ese es el que no ha entrado, pero ya tiene un mensaje, ¿no? Que entre justamente en la peste de la comunidad y ahí hay claramente un enlace para entrar en el grupo de Telegram. Y el que sí, que ya está en el grupo de Telegram es Juan José Yolito García. Muchas gracias a los dos. Genial. Muchas gracias por la pasión y muchas gracias, evidentemente, por añadiros justamente al grupo de Telegram. Además, saluditos muy rápidos. Por ejemplo, a José González, a Iván Castaño, a Juan Felipe Riquelme, a Carlos Quiroga, a Máximo Review, a Jesús O.Rivera. Y ahora cerramos con el Tigre Night, con Ricardo Arturo Fernández González, con Paquico 69 y con Edgar de Sánchez. Muchas gracias a todos nuevos miembros del canal. Bienvenidos. Un besito y a todas, por supuesto. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Repito, estoy temblando. Nos vemos mañana. Hasta luego, infectados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.